¡Ya viene mi mascota por TV! 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 ¡Ya viene mi mascota! ¡Ya viene mi mascota por TV! Bueno, sí. ¿Cómo te hiciste de cada perrito de estos tuyos? No, estos... Como yo me fui a la plaza, o sea, vivo en la calle. Me fui encariñando de los perritos y, bueno, y le daba agüita, jugaba y hasta el día de hoy están conmigo porque San Roque me los dio como misión para cuidarlos. ¿Vas a ir el 16 a la procesión de San Roque? ¿A dónde es? Sí, ¿sabés dónde es? No sé. Es en la iglesia de San Francisco. Es en la Caseros y Córdoba. Por la misma... Salen de la iglesia y de ahí se van, creo que por la Córdoba, después por la Belgrano. Sería lindo que vayas con tus perros. Eh, pero no... El alcaeta es muy mal... Bueno, todos son malos que los otros perros. No sé si hacen... Si hacen quilombos ahí. Sí, porque hay muchos perritos que van. Ah, ¿y la gente lleva? Pero entran a la iglesia, es fantástico eso. Entran a la iglesia con los perros. Ah, el cu, el padre... Es el único día del año que la gente puede entrar a la iglesia con todos sus mascotas, perros, gats, nada. No, pero estos sí, ¿eh? Estos son... Porque como vos dijiste, son perroristas. Perros, por eso, perroristas. Pero tienen que ver con el nombre que se llama. Atentado, puede ser un atentado. Contra los otros perritos. Bueno, así que entonces, los conociste estos perritos en la plaza. Y bueno, ¿te adoptaron o vos los adoptaste a ellos? No, los conocí en la plaza y me encariñé. Y hasta el día de hoy laburo una parte para ellos y una parte para mí. ¿Y seguís viviendo en la plaza, Abdul? Bueno, las circunstancias de la vida no me han sido muy gratas. Así que, lamentablemente... Bueno, felizmente porque estoy mejor en la calle que la economía está muy mala para pagar un alquiler. Y mejor los perritos al lado de los perritos que estar pagando un alquiler. ¿Y la gente qué dice cuando te ve así con los perritos? No, me quieren, me ayudan y tratan de que siga adelante porque me felicitan porque el único... Supuestamente que uno que anda con capucha es malo. Pero no dicen que yo soy un enviado de Dios que cuida a los perritos. ¿Y la capucha por qué, Abdul? Misterio, misterio sin resolver hasta el día de hoy. ¿Lo vamos a saber algún día o no? Cuando alguien se enamore de mí. Estoy esperando que alguien se enamore de mí. Está buenísimo eso para una historia, para un cuento, ¿no? Claro. Bueno, no, la capucha... A ver, el tema... Por favor. No, bueno, el tema de la capucha es muy, es muy, es muy... A ver, ¿cómo se puede decir en otras palabras? A ver, yo vengo de un lugar muy, muy lejano. Sí, de Pakistán. Tengo sangre musulmana. Sí. Los musulmanes, el 90%, 99%, siguen la ley islámica. O sea, la religión del Corán. Y se cubre en la cabeza. Exacto. Bueno, y yo como estoy acá, bueno, no puedo... Hasta el día de hoy no he podido conseguir una mezquita, pero... ¿Mezquita aquí hoy? ¿Cómo? Mez... Mezquita. Parece que no hay, ¿no? Acá. Meca, de la Meca. La Meca, claro, ¿no? Donde rezan. Los musulmanes a orar, a rezar ahí. No hay. Entonces vos hacés tu propia religión musulmana, vos solito. Pero a mi idea, a ver, cuando uno sigue la religión islámica, en este caso del Corán, se rige por el Corán. Se hace lo que el Corán. Pero como yo estoy muy lejano a ese lugar, bueno, lo hago a mi manera y... Y en tu lugar, en tu espacio. Ah, estoy tratando de estar con Alá, que no estudió. Y bueno, que Alá algún día me dé una mujer. Una princesa. Una princesa. Y ahí vamos a conocer la identidad de Abdul. Sí, Abdul, mostrame, mostrame. Hay una... Hay una historia muy, pero muy, muy, muy... Escondida detrás de la capucha. Ya vamos a venir a descifrarla. Abdul, ¿nos mostrás qué vendés? A ver. ¿Cómo? ¿Qué vendés? Ah, también tiene... Sí, no, no soy de AFIP, eh. No, no, es un programa nomás. No soy de AFIP, digo. No soy... Pero... No, 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 quedate tranquilo. Ah, bueno, sí. Yo le dije... Uy, la AFIP. ¿Estás grabando? Estoy grabando, sí. Pero no, quedate tranquilo. Yo pensé que está mal. Bueno, la AFIP lo puede verla fuerte. No van a venir a cobrar tu impuesto. No van a venir de Azul. Este está ganando más que el impuesto legal. Ya le vamos a ir a cobrar. A ver, contanos qué vendés. Yo vendo repasadores. Ajá. Ay, yo estoy buscando repasadores, justo. A ver. Pero no, justo ahora no hay. No. Medias. Se marcaban. Medias. A ver, mostrame, aunque sea medias. De mujer o de hombre. De mujer. Esa. Esa que tiene pat... Esa con patitas de perro. Esa quiero. Esta, esta, esta. Esta. Esta quiero. Esa quiero. Mirá con la... Ay, no, no son patitas de perro. Son patitas de gente. Uy, qué matá. Bueno, no importa. No importa. Esta quiero. ¿Cuánto las vendés? Tres pares, cien pesos. Va, va. Tres pares. ¿Qué? ¿Cuánto me vas a vender los tres pares? Estoy nervioso. Hay alguien que me pone... A ver, la representante. ¿Cuánto salen los tres pares de media? Quince. Quince. Ahí está. Ahí está. Bueno, va a quedar de la hora mi representante legal. Bueno, ¿y qué le querés decir a la gente para que cuide los perros? Viste que hay mucho maltrato acá a los animales. ¿Qué le dirías a la gente? A ver, en primer lugar, un animal, tanto perro como gato, cualquier animal que exista en este mundo, tiene que ser bien cuidado. Tiene que ser bien protegido porque, gracias al animal, nosotros, en algún momento de nuestra vida, pasamos las penas, nuestra tristeza con los perritos, con un caballo, porque... Te hace más llevadera la vida, ¿no? Exacto, sí. ¿Sabes cómo lo llamo yo, a los animales? ¿Cómo? Que son mágicos. Para mí son mágicos. Exacto. Son enviados por Dios. Son... A ver, si los perros o cualquier animal supieran hablar, ¿cuántas verdades no dirían de cada uno de nosotros? Lo único que le falta al perrito hacer es hablar para sacar verdaderas realidades que saben de cada uno. Y eso es verdad. Adel, te agradecemos muchísimo, nos encantó conocerte. Bueno, fue un placer. Y, bueno, cualquier cosa que ustedes diten, que sea por los animales, conden conmigo, porque Adul está para servir a los animales. Bueno, muchas gracias. Solamente, solamente decirle una cosa a la gente que me está escuchando, que quieran profundamente a los animalitos, porque un animalito se obtiene una vez y el cariño que uno le da no se le reconoce como tal. Así que, ojalá, quedan más a los perritos y no lo abandonen, porque los perritos en algún momento nos sacan de nuestra tristeza. Así es. Muchas gracias. 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 No. No. You can't. No. 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 No.